¡Ay, mis hijos! ¡Qué hola gente! Espero que andan de lo mejor. Oigan, andamos acá en la delegación vecina Tláhuac y andamos acá con nuestro compa. Javier, mejor conocido como Soite Sonco. Oigan, pues venimos a vivir la experiencia de La Llorona. Bueno, más bien los ensayos de cómo lo están haciendo, cómo lo están preparando. Claro, estamos aquí en el lago de los Reyes Aztecas. Estamos esperando que lleguen por nosotros. Va a ser toda una experiencia. Llegan por nosotros en Trajineras, nos llevan a donde va a ser la representación. Los invitamos a que nos acompañen. Bendiciones. Y de este lado tenemos a nuestro amigo, ¿cómo sigamos de jefe? Ángel Galicia. Ángel Galicia, quien nos va a llevar acá, donde va a ser el evento de La Llorona. ¿Cómo cuánto es? De La Maldición de La Llorona. De La Maldición de La Llorona. Sí. ¿Sí da miedo jefe o no da miedo? Sí, bastante. Oiga, y más o menos, ¿cuánto es de ahí del enmarcadero a la obra? Como 10 minutos. ¿10 minutos? Está súper cerquita, ¿verdad? Sí. Ok. Oigan gente, y de este lado estamos con el grupo... Octavio Islas. Enrique Amador. Miguel Galicia. Armando Galicia. Javier Galicia. Ángel Galicia. Y América Islas. Ok. Y nos vas a comentar un poquito de la experiencia que va a tener la gente al venir aquí a ver La Llorona. Perfecto. Ah, acá, de este lado. Bueno, en La Maldición de La Llorona podemos esperar una noche de miedo, buenas actuaciones, música, tradición mexicana. No han visto una obra como la que se va a presentar. ¿Hay suspenso? Demasiado. Muy bien. Gente, y de este lado tenemos a los actores de acá de La Llorona. Hola. Hola. Oigan, pues estamos para que nos digan unas palabras, para que le comenten a la gente qué experiencia van a vivir al llegar acá. Yo puedo decir que van a vivir una experiencia sin igual, van a tener terror, pero se van a divertir mucho. Hola, yo soy Mari. Ok, Mari, cuéntanos un poquito de la experiencia, cuántos años tienen aquí ya con la obra. Este es nuestro primer año con esta obra, por eso le decimos, es un guión nuevo, nunca antes visto. Vamos. Ay, de mí, Llorona, 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 de un campo lirio. Oigan, y de este lado tenemos a la temible, a la... ¿qué más se puede decir? La despiadada Llorona. Se van a sorprender. Ok. Creo que es un... fue un recto electoral para ambos. Ajá. Tenemos los dos ya bastante tiempo aquí en la productora de artes escénicas, pero este sin duda es nuestro reto más grande, ha sido nuestro reto más grande, entonces yo creo que sí se van a asustar. Ok. Y más que asustarse, van a ver a Llorona más que despiadada como mujer. Tu nombre, este... ¿qué papel haces? Y un poquito de la historia de Llorona. Claro que sí. Yo soy Emilio Crisanto y yo hago Anuno Matos Beristain, soy el que se burla de la Llorona. Ok. Y más que nada, la Llorona tiene un dolor muy fuerte, ya que mi personaje la hiere muy fuerte, dado que solamente la utilizó para... O sea, ¿tú eres el novio de la Llorona? Sí. Ok. O sea, tú nomás como quien dice, este, tuviste un rato con ella y te fuiste. Sí, exacto. Ok. Me fui 10 años a España y regresé... Ya con otra mujer. Con otra mujer. Y por eso la Llorona, pues finalmente, sí, es la historia de que lleva a sus hijos al lago y los ahoga en el lago. Así es. Así es. Oigan, pues estamos terminando de grabar, este, un pequeño corto de... de la Llorona. De la maldición. Ya me regañaron aquí como tres veces, de la maldición de la Llorona, este, y está muy padre. Espero que, pues vengan a verla. Los invitamos a toda la gente de aquí de Tláhuac, de Iztapalapa, y de donde quiera que nos vean, pues nos invitamos a que vengan a Tláhuac. Es una experiencia muy padre. Cuídense mucho. ¿Algo que tengas que decir de acá a nuestro amigo de Tezonco? Pues nada, que están súper invitadísimos todos. Ya están los boletos a la venta. Pueden venir aquí al restaurante La Playa, para comprar sus boletos. Y los esperamos el 29, 30, primero y dos, en la función de la maldición de la Llorona. Cuídense mucho. Cuídense. Hasta luego. Cuídense.